¿Qué es la Ola de Despido? Nosotros en enero del 2016 nos enterábamos de los primeros 140 despidos que se daban en el Complejo de Fabricaciones Militares, más precisamente acá en Capital Federal, en Sede Central. A fines del 2016, en diciembre, nos enterábamos de que iba a haber otra Ola de Despido y en enero del 2017 también nos enterábamos del cierre definitivo de la fábrica militar de Azul. En el caso de Río Tercero, nosotros entendemos que hay prácticamente cuatro unidades de negocios que han sido borradas como parte de la producción estratégica que nosotros venimos reclamando. En principio tiene que ver dejar de producir vagones nuevos con una planta modelo, como la que tenemos nosotros, de vagones tolva y de vagones playos. El fin del plan del sistema de realización nacional que lo hacíamos en conjunto en desarrollo propio con el INVAP, también se dejó de fabricar. El abastecimiento para la producción y la extracción de minas de carbón en el yacimiento de carboníferos Río Turbio es una unidad de negocios que hemos perdido. Y todo el complejo químico y petroquímico que nosotros poseemos, que está evidentemente bastante deteriorado por las políticas y por la visión que tienen fabricaciones militares de no actualizar los precios de nuestros principales productos, garantizándole así la rentabilidad a las empresas privadas y no así a una empresa como la nuestra. Uno de los productos que se fabrica en Fraglio y Beltrán, que era la pistola, la 9 milímetro, iba a ser reemplazada por una pistola traída desde Italia, un convenio que se había hecho con una marca Beretta de Italia. La iban a ensamblar acá en Fraglio y Beltrán con el sello, sí, con el logo de fabricaciones militares. La pistola no llegó para ser ensamblada, sino que ya llegó con un producto terminado. Lo mismo sucedió con los chalecos de Antibala, que también se fabrican en Fraglio y Beltrán, y fue un negocio que se lo cedieron al primo de Angelici, presidente de Boca, por supuesto, íntimo amigo de Mauricio Macri. Entonces yo creo que acá hay una devolución de favores hacia las grandes empresas y empresarios que han hecho a que hoy ellos conduzcan el país. El impacto económico hacia la ciudad son unos 15 millones de pesos mensuales para nuestra sociedad, por eso que defendemos también esta fuente laboral para lo que significa la ciudad. Lo que están haciendo es reestructurar la empresa, pero despidiendo a los trabajadores. Y eso obviamente genera un problema social, en el arco social de la ciudad donde están en plaza, muy difícil. Finalizando el 2018, logramos en el Senado la media sanción de un proyecto de ley de fabricaciones militares. Entonces nosotros ahí lo que buscábamos en ese proyecto era justamente que se suspendieran los despidos por el término de 180 días y buscábamos la reincorporación de cada uno de los compañeros y compañeras que habían sido cesantiados y la reactivación y reapertura de la fábrica de Azul. Bien. Así que bueno, ya vamos a esperar ahora hasta marzo a ver qué es lo que sucede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!